Ya va a terminar la telenovela El Vuelo de la Victoria el próximo domingo, así que es momento de revisar sus escándalos a lo largo de estos meses. La salida inesperada de un protagonista. Pablo Montero era el protagonista al lado de Mane de la Parra y Paulina Goto. Desafortunadamente, él no llegó a uno de los llamados. Se peleó con Natalí Lactiyu por teléfono y eso provocó su salida de dicha historia. Fue sustituido por Andrés Palacios. La mala actitud de Susana Dosamantes. Se dice que Susana Dosamantes en una de las grabaciones se puso muy diva, que quería que la transportaran en una cierta camioneta y que fue muy inaccesible. Se comentaba que también la iban a sacar de la telenovela. Juan Pablo Gil. Él salió de la telenovela por pelearse con Natalí Lactiyu después del sismo del 19 de septiembre del 2017 en México. Él pedía que les dieran permiso para ir y revisar a sus casas. Al pelearse y dicen faltarle el respeto a la productora, este actor salió de dicha historia en el escándalo. Paulina Goto y Elizabeth Álvarez acachetadas. Estaban grabando una escena donde tenía que darle un golpe Paulina a Elizabeth, pero a Paulina se le fue la mano. Se desconcentró o quién sabe qué le pasó. Total de que le dio un puñetazo. En un principio, como es de entender, Elizabeth se enojó. Posteriormente le ofreció una disculpa a Paulina y aceptó la disculpa, pero dicen la relación nunca fue igual. Estaban romance de Paulina Goto y Pedro Damián. Aunque esto no era en el presente, pues bueno, la revista TV Notas provocó un gran escándalo al publicar ciertas conversaciones a través de el productor, quien le diera la primera oportunidad a Paulina Goto y al parecer que tenían una relación sentimental. Mensajes muy íntimos y sobre todo en el escándalo al revelar que eso provocó su ruptura con Horacio Pancheri, con quien dicen se sigue luciendo públicamente porque hay un contrato. Eso es lo que dijo TV Notas. Ahí, los chismes que rodearon a El Vuelo de la Victoria. Una telenovela muy controversial y dio mucho de qué hablar. ¿Tú qué opinas? Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales, estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio, suscríbete y nos vemos mañana para seguir platicando del mundo del espectáculo. ¡Suscríbete y nos vemos!